Ante el ascenso como Procurador General de la Corte de Apelación del Fiscal Regis Victorio Reyes, el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo Raúl Monegro, criticó su gestión como fiscal titular del Distrito Judicial Duarte. Mira, por lo menos esa escoria, hablando jurídicamente, ya no está en San Francisco de Macorís. Sumergió a este pueblo en la violencia, en los crímenes, en la delincuencia, por no actuar correctamente de acuerdo a la ley, por no someter a aquellos que han reñido en contra de la ley. Y en ese sentido, nosotros esperamos que la nueva fiscal de Duarte, que se posesionó la pasada semana, asuma cada uno de esos casos, en particular el caso de Vladimir la Antigua. Esta sociedad de San Francisco de Macorís quiere ver los policías asesinos en el banquillo de los acusados que mataron al compañero Vladí. Recordamos que grupos populares han acusado a Victorio de actuar en contra del movimiento social, lo que según Monegro ha dejado el caso del finado Vladimir la Antigua en el limbo. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.